En este tutorial compartiremos nuestras ideas para hacer papel para scrapbook usando acuarelas y jabón. Necesitaremos una barra de jabón, acuarelas, un pincel, agua y una superficie de vidrio o parecida para trabajar. Frota el pincel en el jabón. Cubre la superficie con jabón. Agrega los colores. Usa tu imaginación para darle sentido a tus creaciones. Coloca un papel blanco sobre la pintura y lograrás este terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa explorando con diferentes colores. Agrega acentos negros con mezclas diversas. Haz un bosque mágico con un solo movimiento. Puedes ir moviendo el papel para dar increíbles resultados. Usa un plumón delgado para agregar líneas. ¡Gracias! 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 Puedes delinear cualquier hoja. Puedes delinear cualquier hoja. Será un pasatiempo perfecto para los niños. Puedes usar estas hojas para scrapbook. Danos tus comentarios, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para encontrar más ideas originales de técnicas para diseño interior. ¡Gracias por ver!